...chivato a todo el mundo y a los controladores aéreos que den por el puto culo. El cabrero es un despertar, en mi corazón, alquí la cocina a mí, el corazón, alquí la cocina va, por el corazón, a mí la cocina va, y el corazón, a mí la cocina va, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!